Y se vieron el sonido más elegante Que tú eres la única dueña La dueña de mi vida entera No obstante ser el que te sueña De pena dejas que me muera Por culpa de que tú no vienes Yo ya me estoy volviendo loco Negrita, quiéreme un poco No dejes que mi alma pene Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Mala mujer Con la luz de tus ojitos Me calmarías las penas Tesoro mi tesorito Ya es hora de que me quieras Por tu amor yo estoy penando En el corazón, en el corazón que tienes No me tengas suspirando No dejes que mi alma pene Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene de día Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene de día, vene de noche Vene de día, vene de noche Vene a medianoche y al amanecer Vene a medianoche y al amanecer Vene de noche, vene a medianoche y al amanecer ¡Suscríbete al canal!